Todos los sábados al mediodía recorre Argentina por Argentinos. El primer programa con espíritu federal que te muestra el país como ninguno. Argentina por Argentinos. Paisajes imponentes. Destinos inexplorados. Costumbres bien nuestras. Testimonios únicos. Argentina por Argentinos. Cada rincón del país en primera persona. Ahora los sábados a las 12. Canal 9. Hablar del fin del mundo es hablar de Ushuaia. Se trata de una ciudad muy cálida, pero la más austral del planeta. Por su ubicación, cercana al polo sur, tiene aproximadamente 18 horas de luz en el verano, mientras que en invierno, solo 7 u 8 horas. Pero no por ello, deja de ser la meta de todo el turismo, internacional y nacional. Todos los sábados al mediodía recorre Argentina por Argentinos. El primer programa con espíritu federal que te muestra el país como ninguno. Argentina por Argentinos. Paisajes imponentes. Destinos inexplorados. Costumbres bien nuestras. Testimonios únicos. Argentina por Argentinos. Cada rincón del país en primera persona. Ahora los sábados a las 12. Canal 9.